¿Qué tal amigos? Hoy vinimos a un terreno donde dicen que han visto a la famosa Nabel, así es que vamos a investigar, a ver si la encontramos. Acompáñenme en este recorrido para ver si es verdad que por aquí la han visto. Algunos aseguran que la vieron escondida, que se ha disfrazado para que no la encuentren, pero vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto, a ver que encontramos en este monte y a ver que sale por ahí. Algo vi, espérenme, no se muevan, algo vi, algo vi, algo vi por ahí. Vamos a ver esta varita, vamos a ver que hay aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!